Cordial saludo tengan todos ustedes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto no necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Vamos a socializar las problemáticas que los niños denuncian dentro de un colegio Porque se les están formando como líderes y se les está formando para resolución de conflictos Escuchemos De los muchachos que estaban aquí, ¿ustedes qué opinan de ellos? ¿Cierto que no? Yo por lo menos veo ahí un potencial consumidor Porque todo lo justifica Eso de yo hacer y botar la mano, eso es lo que estábamos hablando en el chicle, el usurpar Pero bueno, era cierro acá ¿Tú qué vas a decir? Es que hay otra cosa que has dicho, no le hagan los cuantanos A mí me los bajan todavía Pero con permiso Tremendo que sea sin permiso Ya voy por allí Un día en la clase social con la profesora Andri Un niño estaba distante y entonces unas niñas estaban ahí molestando un colón Y entonces después se te pó la ventana y le bajaron las pantallas Por frepao No, es que les estaba diciendo la mierda y estaba en la clase social con la profesora Andri Y entonces se te pó la ventana y le bajaron los pantalones Ahorita yo sé qué decir, espera aquí, ya sé qué decir por los pantalones Paso por acá Bueno, en mi salón se presenta una problemática con un niño Que es el matoneo Le pegan, lo agreden verbalmente Y ya hemos tratado con la profesora y arreglar esta problemática Pero los niños lo han dejado de hacer Y pues les tiene miedo, les hace los trabajos y todo Y pues es muy grave esta situación Tremendo, vamos primero con los calzones, ¿cierto? Hay un fenómeno, lo digo por experiencia No por los calzones, ¿no? Yo trabajé, cuando estudié administración hotelera Yo trabajé en cocina Y trabajé en hoteles Y en la cocina uno ve personas muy incultas En las cocinas Por más cinco estrellas del hotel Uno ve personas que son salomadrazos Son groseros, son ordinarios Y yo no era ordinario Y conmigo nunca se metieron ¿Por qué? Ella dice que con ella nunca se meten Vamos a ver por qué se meten con ¿A ti te han bajado los calzones? A ver, hermano ¿Hasta dónde tu hermano se ha involucrado A aplaudir o a reírse de los calzones que le han bajado de otro? Cuando uno es partícipe de algo Automáticamente ese algo se le devuelve a uno Sí, entonces Entonces, para darle solución a que no le bajen los calzones a uno Uno tiene que estar bien plantado Y nunca hacerle una jugada a otro Reírse así como estamos riendo, sí Estamos socializando Pero no reírnos porque mi amigo le bajó los calzones a otro Porque ya hay derecho Como yo invadí el espacio Aquí hay un espacio entre los dos Miren, aquí hay un espacio Si yo me voy hacia allá Estoy invadiendo el espacio de ella Si ella me permite Ya Voy a invadirla totalmente Si ella me invade Y yo permito Va a haber invasión Porque lo permití O sea que nunca Permitan que les invadan el espacio Y el espacio No se da con las groserías El espacio se da simplemente no participando En esos eventos ¿Cierto? Conmigo funcionó Y donde yo he estado Nunca se han sobrepasado Una vez Les voy a contar lo que me pasó en una cocina No sé cómo no quedé embarazado Estaba yo Lavando un lavaplatos Que son máquinas Y yo estaba metido Así en el lavaplatos Y llegó un gamín Y empezó Y yo me timbré Yo me timbré porque Para mí Era la primera experiencia Entonces yo salí del hueco Yo salí del hueco Yo salí Asustado Porque yo Conmigo nadie se mete Y el muchacho cuando Cuando me vio Como sabía que yo no soy de esos Uy qué pena Yo creí que era Vosmero Yo no sé quién Y yo serio No peleé ni nada Entendí Que él se equivocó ¿Cierto? Y me relajé Porque ya no podía hacer nada Y nunca hubo conflicto Con él Porque él Sabía que conmigo No podía hacer eso O sea que uno sí Permite Uno permite ¿Cierto? Uno permite que me bajen En espacio Entonces No permitan que les invadan Ni invadan ustedes Espacios Para que no les pase eso Vamos con lo de Las niñas Sí porque estamos por casos Estamos en el calzón Y ahorita ya vamos En otra cosa ¿Qué es esto? Para ¿Para quién firmar? ¿Los muchachos? Ah bueno Dícalo Entonces Ya profes Ya son las dos y media ¿Sí? Sí y media Por favor me repites el caso Porque me envuelve tanto que Bueno Que hay un niño en mi calzón Que le hacen matoneo ¿Por qué? Porque lo agreden Física y verbalmente Y lo hacen Hace las tareas de ellos Ya habíamos tratado Esto con la profesora Pero hoy se repitió Y pues los niños Son unos camines Los que agreden Claro Entonces miren Hay un caso de matoneo Hay un caso de matoneo Donde hay una víctima O sea Hay actores Hay actores en el conflicto Y en ese caso de matoneo Hay un niño Que por temor Se deja matonear Por temor ¿Cierto? Yo soy de esta corriente Yo soy de la corriente Que cuando tengo una dirección Yo denuncio Ya la profesora lo sabe ¿Cierto? Yo me imagino que ustedes Ya tienen identificado Cuál es la pecueca de allá ¿Cierto? A mí me van a remitir Muchos personajes Que no quieren cambiar Y eso viene Porque ustedes han denunciado ¿Cierto? Todos los que no pasen El filtro por mí Que ustedes van a tener De todas maneras Que entregar Constantemente información De cómo van ellos Yo me encargo De esas personas ¿De qué? De hacerles un tratamiento Terapéutico Y si no Por voluntad Ellos no quieren cambiar Ellos se van del colegio ¿Qué tratamiento Se le debe dar al matoneo? Identificar Quienes son los que matonean Con nombre propio Sin miedo Ahí han dado Han denunciado eso Todos están identificados Si han A la profesora La profesora ya comentó A los demás Mientras que nosotros Mientras que nosotros Permitamos El matoneo Habrán personas Que matonean ¿Por qué? ¿Cómo es que? Hay un ladrón en el barrio Un ejemplo ¿Ustedes cómo hacen Para que el ladrón del barrio Se vaya? Señalándolo ¿Cierto? Llamando a la policía Apoyándonos Nosotros Dentro de ese conflicto Apoyándonos Entonces A ese tratamiento ¿Yo qué le daría? Primero El salón El salón Eh Ya Eh ¿Cuántos son los que matonean? Son cinco los que matonean ¿El curso cuánto es? ¿Son cuántos? Cuarenta Hay de mayoría Más personas Agradables Que desagradables ¿Cierto? Primer consejo Entre los treinta y cinco Restantes Tienen que unirse No para matarlos Ni nada Sino para identificarlos Y ya empezar Entre los treinta y cinco A no recibirlos En el curso Ustedes tienen todo el derecho El bienestar General Sobre el particular Y la ley lo dice Usted es de la constitución colombiana Y es ¿Cierto? Todo va Sobre el bienestar común Y no del particular Únanse Y dicen No aceptamos Estas cinco personas Por tal 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 cosa Y no acepten clases Si no hay Si no hay Eh Solución Por parte de la profesora Les toca a ustedes Dar solución Ustedes son una sociedad Y tienen todo el derecho De decir Hay cinco personas No gratas Y nosotros No vamos a recibir Materia ya Con cinco personas No gratas Que están matoneando Que tienen al pobre Muchacho Acomplejado Que quien sabe Hasta donde va a repercutir Eso en él Después Un vengador O algo Únanse Y no reciban clases Que la rectora llegó No señora La rectora Que llegaron los medios De comunicación No señora Eso es un ejemplo Para todo el mundo Bogotano Únanse Y no acepten Más muchachos De esos Porque si el colegio No les da solución Ustedes denlas Y eso Es histórico Si ustedes lo logran Y los filtran En otro colegio O en otro curso Ustedes se vuelven Un ejemplo Como curso Y otros cursos Se empiezan a imitar Y si los cursos Imitan Y se unen Y así se venga El rector Se venga la rectora Llamamos a nuestros papás Nuestros papás Son voceros Que quieren el bienestar De nosotros Y hacemos historia Sacarlos O sea Yo que les aconsejo No agresividad Eso no es agresividad Eso es un derecho Que ustedes Requieren de armonía Hay grados De conflictos Hay unos grados Graves Cierto Hay unos leves Y hay unos muy suaves A los grados Graves Que no les han dado Solución Denle soluciones Yo te aconsejo Yo de ti Reúno el curso Y hacemos paro Y no recibimos Más esos cinco Que nos los vienen Aquí no los restriega La rectora No señor No los recibimos Y para los otros cursos No los reciban No los reciban Que al último Tienen que salir del colegio Porque es que Personas tan buenas A mí me va a pesar Del muchacho Pero no es No es un pesar De pobrecito No es un amor Que uno siente Sobre ellos Y eso es triste A un niño Que le están haciendo Un matoneo Y es pobrecito Él porque Porque él está perdiendo Su razón de ser Él está Dejando de ser productivo Está lleno de miedo Imagínense lo grande El daño que le han hecho Porque no hubo solución Yo le daría ese tratamiento Si fuera De un consejo estudiantil En mi época No existían los consejos Oigan En mi época No existían los consejos Lo que son ustedes hoy No existía Era lo que decía Era lo que decía el profesor Hoy en día El estudiantado Tiene un poder Y ustedes Háganlo Yo le aconsejo Que lo hagan Y así Venga el rector Pues venimos Con nuestros papás Porque nosotros Queremos una educación digna Unos compañeros dignos Y hacer revuelta Se identificaron Y salieron Porque ellos Tienen un poder Sobre ustedes Pero ustedes Son más La delincuencia En los barrios Se acabaría Si nosotros Fuéramos unidos Por aquí Y sigue esto Que Llevo una niña Hace poquito Y Ella es tímida Y por eso La COVID-19 Le encarga Y ella lo hace Y nosotros Dicimos que no lo haga Y ella Y ella Le da miedo Que la situación De nada En el fenómeno Del matoneo Hay una víctima Y hay unos victimarios Y hay otros Actores Que son Observadores Y son pasivos Es el mismo Caso De mi amiga Únanse ustedes Como grupo ¿Para qué? Proteger a la persona Que están agrediendo Son más Las buenas personas Que los que están Agrediendo a los alumnos Únanse Como equipo De trabajo Protejan a los suyos Y denle Caso cerrado A las personas Que están Y ahí está Por eso Convivencia Todo eso Ustedes Tienen que hacerlo Saber Pero en unión Mientras que Ustedes no hagan Nada En conjunto Van a seguir Todas esas Problemáticas De matoneo Todas esas Problemáticas De robos De útiles Únanse Como equipo Ya voy Por allí Profe Que es que A veces Cuando estamos Haciendo Porque se amostran Para entrar A veces De descanso Cogen Y le pecan A uno Calvazos De la cabeza Y Se mueren Y culpan A personas Que lo hacen Pregunta ¿Tú has dado Calvazos? No La verdad Esa Suició Listo No los has dado Pero has participado Así sea Riendo según En su pasividad En lo que Hacen Los otros Porque tú Eres muy reseña Entonces Posiblemente Están abusando De la buena La confianza Nunca participe Si esos participan Tú nunca lo hagas Y fue muy bien Pues el niño Comió Y Entonces Se lo regaló Por eso Entonces Salió del salón Y Le dijo a los niños Paz De amor Niños Y todos Se comenzaron A reír Y el profesor Pues los regaló A todos Por participar Tiene toda la razón Pero El niño Que El agredido Al que regañó El profe ¿Quién fue? ¿Al agredido O al agresor? Al agresor ¿Cierto? No es tanto regañar No es tanto regañar A los agresores Si no es Con el conocimiento Que ustedes tienen Tratar De darle Tratamiento A ellos Redundando ahí ¿Para qué? Para disminuir El grado De problemática O sea El regaño Ya la gente Ya no El regaño Ya no hace efecto Psicológicamente Ya la gente No le come al regaño ¿Cierto? Pero sí La invitación A que ellos No sean así Que no quieren Bueno Ya es cosa de ellos Y ahí hay un filtro Pero uno Tiene que darle Tratamiento Ya sin el regaño Sino buscar Otras estrategias Como el diálogo En involucrarlos En que sean Partícipes De proyectos Del curso En involucrarlos A cursos académicos Dentro de integrantes Del mismo salón Porque es que Esas personas De tanta separación Ellos siguen Generando problemas Entonces No es tanto el regaño Ni separarlos Sino integrarlos Hasta donde podamos Hasta donde ellos permitan Respetando la voluntad Si ellos están Contra de la voluntad No hay que hacer nada Si no hay que denunciar Porque ustedes Como líderes Tienen que estar Tratando de dar solución Por allí Algo me quieren decir ¿Se fue la paloma? ¿No hay posibilidad De cogerla? ¿O no? Bueno Por aquí ¿Le sacan yuca? ¿Yuca, cierto? O sea que Bueno Para los agricultores Es una buena técnica Para empezar a Sacar cosechas de yuca ¿No? Yo no la conocía Todos estos signos De cachetaditas De jalaón de orejas De golpes ¿Cierto? Es un lenguaje Que están manejando hoy Los muchachos de colegio ¿Cierto? Pero es un lenguaje agresivo Donde nos estamos dando cuenta Que desde la casa Que desde la casa Están expresando la agresividad ¿Cierto? Los niños Están Desde el hogar Desde allá Desde la casa Ellos traen eso acá Ellos no nacieron con eso Entonces ahí es donde Ustedes tienen que empezar a A entender A entender Desde involucrar A esos personajes En lo más posible Pero en los casos leves Los casos leves Es por ejemplo Que me hicieron así Eso es un caso leve Pero ya que me matonían Eso es un caso grave Que ahí es donde Yo les digo a ustedes Que tomen medidas Como estudiantes De solución Si son casos leves No hagan que esto Se vuelva grave O sea No se ahoguen En un vaso con agua Si es solamente así Y ya Y se rieron Pues bueno Esos casos pueden pasar ¿Cierto? Porque no generan Gran cosa O sea Ustedes como líderes Tienen que identificar Primero Los conflictos graves Porque De algo muy pequeño Ustedes pueden hacer Algo grave Le pagaron tantas bolas A una cosa chiquitica Que lo que hicieron Fue separar más Al curso Entonces Identifiquen Lo que si vale la pena Por ejemplo Eso del matoneo El consumo El estar invitando Esas son cositas graves El bullying El robo constante Eso sí Si de pronto De vez en cuando Hacen así Y se pegaron Estoy en el caso A ver hasta donde Eso tiene una trascendencia Violenta O de gravedad De lo contrario De lo contrario A ellos les decían Que sí Que un golpecito Aquí puede Puede ser malo Para la salud Que de pronto El Alzheimer Se les desarrolle Pues no sé De todas maneras Hay juegos Entre muchachos Que pasan el filtro Hay juegos Entre muchachos Que pasan el filtro Un ejemplo En la época mía Nosotros jugábamos Con bolas Yo no sé Hoy en día Si ustedes Han jugado Con bolitas Con piquis Nosotros llamábamos Bolas En esa época Hoy en día Ustedes los llaman Piquis Y de pronto El más maloso No me daba La que me gané No se le daba Trascendencia a eso Porque era Un negocio Entre los dos Y no había Mayor cosa Si ustedes Vienen Que Esos ademanes Que están usando De saludo No tienen Trascendencia No le den Importancia Identifiquen Los conflictos Que de verdad Separan A la gente Bueno ya Han escuchado Hay hogares Hay colegios Hay empresas Que por una pequeñez Desintegran Toda una estructura Si es cierto Que un conflicto Nace Crece Y se reproduce Y posiblemente Muera Hay pequeñeces Con apariencia De conflicto Pero no son Conflicto Y hay pequeñeces Que es el nacimiento De un conflicto Eso es lo que No hay que dejar crecer Y si se creció Entonces ya hay que Corregir Y darle un tratamiento Terapéutico Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320 370 0091 Recuerda Que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.